Hola, buenas, hormiguita al habla y aquí hoy estoy, hoy para traeros un vídeo de un unboxing Un unboxing de... bueno, de la capturadora que me acabo de comprar Me he comprado en cierto sitio donde dicen que si no compras ahí eres tonto Y la verdad es que lo he hecho bastante mal porque estas cosas lo mejor es mirar en internet Comparar precios, características, rendimiento y luego ya pues te vas a donde sea y lo compras O lo pides por internet pero yo no lo he hecho así, yo he cogido el dinero y me he ido a la tienda en cuestión Y he pedido una capturadora y bueno, básicamente me he llevado la que me han recomendado Pero bueno, yo también tenía algo de idea de lo que quería Es la Roxio Game Capture HD Pro Hay otra versión que es la Game Capture, normal pero solo graba por lo visto en 480p Y esta es la versión HD Puede grabar en 1080p a 30 frames por segundo y a 1080i con 60 frames por segundo Lo cual está bastante bien De codec utiliza H.264 O sea que tampoco podía pedirle mucho más Ah y bueno, también que en vez de funcionar por componentes como funcionan muchas de las De las capturadoras que hay ahora mismo en el mercado funciona directamente por HDMI O sea, le conecto el HDMI desde la Play aquí y otro HDMI desde aquí a la tele Y ya está Y esto también conectado al ordenador Aquí tengo el cable de HDMI que me he tenido que comprar porque claro, obviamente Te hacen falta dos cables HDMI Uno para que venga aquí y otro para la televisión, propiamente dicho Así que bueno, voy a empezar con el unboxing a ver qué trae esto dentro Lo aviso ya que soy la persona más bruta del mundo para abrir las cosas O sea, cuando era pequeño al lado de los regalos me ponían un cuchillo para que los abriera Parece que hoy no va a hacer falta que esto se abre civilizadamente Míralo, que guay Muy chula Esto es Aquí conectamos el HDMI de la Play Y aquí conectamos el HDMI para que llegue a nuestra tele Y aquí ponemos el USB No tiene más La verdad es que más sencillo no podría ser ¿Dónde se enciende esto? Sobreentiendo que esto no tiene botón para encender o apagar porque no está por ningún sitio Se puede ver, no está por ningún sitio Así que bueno Cablecito, muy bien Y esto debería de tener algo más, ¿no? Debería de tener el CD Aquí está Y aquí viene un CD Que viene con lo que es el programa para hacer las capturas Y también tiene una parte para editar Se puede hacer streaming Con esta capturadora Pero me parece que desde YouTube no A lo mejor con una actualización del programa se puede hacer Pero de momento el streaming para YouTube directamente con el programa no se puede Y me parece que este va a ser el unboxing más corto del mundo Porque ya no hay nada más que enseñar La primera partida que grabe Pues la comentaré un poquito Y os diré qué impresiones tengo de la capturadora Y si me parece que funciona bien Y esas cosas Pero la verdad es que por lo que he visto en Internet Y he visto un par de vídeos capturados con esta capturadora Funciona bastante bien Así que nada, bueno Esto es todo Y... ¡Adiós! ¡Adiós!